el proceso a través del aporte de diferentes actores ya sea políticos, sociales, organizativos a veces la intelectual oscribí la que ya fue entonces el compañero periodista Andrés Colmán Gutiérrez el autor de este libro Marihuana compañero adelante compañero adelante y si hace falta buen día soy como periodista, escritor y bueno el año pasado acompañada por la lucha campesina de Agüerito, Tarraguaraní o me acuerda cuando me era producido en medio digital periodístico era el otro país justamente ya he estado en Paraguay en el otro país punto org apelé talabore artículo fuera en la línea del periodismo de soluciones que tenía línea para sumumía ahora ya puedo con Paraguay ahora ya puedo hay libro primer libro el año pasado el año pasado pero yo Juan me dejaron conozco de experiencia a y por ahí te digo ahora ya puedo tener reportaje primer reportaje inédito dentro del libro por eso hay otros reportajes a Cherembireco ya puedo tener documental de 40 minutos de película entonces tenerte leído con reportaje y paja también conmigo en el celular de Peñapola lectura a pp saca la documental sea un peorero justita y una página de entero vea de Chajamua conmigo de y te acupe eso coa con libro y precio cuarenta mil le pediaron venderte a 35 mil el votado en lugar visible a poder y cata que votaron a bueno conmigo la historia de cómo era marihuana la lucha social por cultivar y producir legalmente el cannabis en Paraguay Paraguay es el mayor productor ilegal de marihuana en América del Sur unas 8 mil hectáreas plantadas según el gobierno y 20 mil según organizaciones civiles con una cosecha anual estimada en 48 mil toneladas el estado mantiene una política represiva que ataca a quienes buscan promover el uso del cannabis medicinal para salvar vidas pero mantiene esquemas de corrupción que favorecen al crimen organizado y a la narcopolítica con graves índices de violencia en la lucha por conquistar del cultivo del cultivo legal de la marihuana para atender los requerimientos de salud mejorar la renta de los agricultores y transparentar los esquemas de corrupción y criminalidad sectores como granja madre mamá cultiva otras organizaciones trabajan en alianza con las comunidades campesinas de San Pedro Concepción y a Mambal nosotros del otro país recorrimos las zonas de cultivos y ofrecemos un completo informe sobre este polémico proyecto entonces toda la obra y contribución como periodista escritor de la acción de lucha a gestar el tema en la educación de inmigración muchas gracias muchas gracias compañeros así como también es periodista compañero Leo Rubin le convocamos a